Yo, de la manera que quería empezar este Space, y en concreto esta entrevista a ti y a Kabila, es haciendo, o sea, que nos introdujeses, ¿qué es Kabila y cuál es su principal objetivo? Vale, pues nada, al final Kabila nace de una necesidad, o sea, al final, el año pasado empecé a trabajar en el sector de los NFTs, estuve haciendo unos primeros proyectos, bueno, un primer proyecto de pruebas que se llama Animals, y bueno, a pesar de que fue bien, porque había una comunidad fuerte, y bueno, pues es decir, en ese momento había bastante buen volumen, el problema que había siempre era que faltaban herramientas, es decir, al final, de nuevo, siempre digo que los NFTs son como los coches, y lo que faltan son carreteras, porque está muy bien tener NFTs, pero si no tienes infraestructura, y si no tienes herramientas para hacer cosas y para ir a sitios, ¿no?, con los NFTs, pues, claro, es complicado, ¿no?, ver la utilidad. Entonces, a raíz de todo esto, empecé a recibir bastantes clientes o gente que quería que gestionase su colección NFT, y de nuevo, o sea, faltaban herramientas para hacer prácticamente de todo. Y bueno, pues de ahí nace Kabila, Kabila al final es como, venga, pues, aunque sea para las herramientas que necesitamos nosotros para ayudar a clientes, pero luego nos pusimos a pensar que, ostras, igual tendría sentido estas herramientas poder proporcionárselas a todos los creadores que quisieran utilizar herramientas, y sobre todo, pues, eso, que pudieran montárselo ellos solos por su cuenta, porque normalmente lo que hay a día de hoy es un marketplace en el que tú vas y subes la colección NFT y se vende todo ahí. Pero, es decir, a lo mejor un creador lo que quiere es crear la colección él, tenerla en su cartera, enviar a lo mejor 100 NFTs a 100 personas distintas de manera masiva, los otros 300 a lo mejor lo que quiere es meterlos en el launchpad, y los otros 200 lo que quiere es guardarlos para rewards, para su comunidad, ¿no? Entonces, esa flexibilidad no te la dan los marketplace. Entonces, nosotros queríamos hacer una herramienta que permitiera gestionar, pues, eso, desde lo que es la gestión de tus tokens, lo que es la creación, el envío, luego la parte de token management que te permite, pues, yo qué sé, hacer burn de que va de NFTs, free share, por si haya habido un robo, poder tener control, ¿no?, de esa cuenta. Bueno, y al final, pues, bueno, también hacer la parte del máximo de NFTs, hacer la parte de launchpad, hacer la parte de Art Engine, que es la generación de NFTs a nivel de arte. O sea, en definitiva, hacer una especie como de A a la Z de todo lo que necesita un creador para gestionar su colección NFT de principio a fin. Y nada, pues, en eso estamos, eso es Kabila, y estamos terminando el Art Engine, que creo que va a ser bastante chulo. O sea, al final, permite, pues, eso, ¿no?, desde subes un zip con todas las layers, con todas las imágenes de tu arte, las ordenas primero para que, pues, para que estén bien ordenadas a nivel de cuál va adelante y cuál va detrás. Defines la rareza de cada una de las imágenes. Después, pues, se te arreglas. Pues, oye, no quiero que esta imagen combine con esta otra. Y haces una preview y, si te gusta, ya generas la colección con los metadatos y demás. Entonces, bueno, esto lo lanzamos esta semana. No sé si mañana nos dará tiempo porque estamos acabando de afinar algunas cosillas. Si no, el jueves o viernes máximo ya lo lanzaremos. Y luego el Launchpad, que vendrá a finales de mes, principios de diciembre. Así que, bueno, pues, eso es un poco Kabila. Al final son herramientas para ayudar a los creadores a poder gestionar toda la parte de NFT con sus comunidades. Sí, y, bueno, yo cuando, la primera vez que escuché hablar de Kabila, o sea, como que me lo vendieron, como que era una colección NFT que estaba, pues, en otra red, muy novedosa, que era Edera. Claro, pero lo que, o sea, lo que quiero transmitir también es que yo cuando empecé, pues, a investigar un poco más sobre Kabila, me di cuenta que no, o sea, que no erais como tal una colección NFT, sino que, o sea, yo personalmente, no sé cuál es la visión de ese dentro del equipo, os englobaría más, un poco más, en una startup tecnológica. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, no, totalmente. Nosotros nos constituimos como empresa en julio, conseguimos financiación privada y financiación también de una fundación cripto y, básicamente, pues, bueno, estamos, eso, un equipo de cinco personas ahora mismo trabajando, en su mayoría desarrolladores, y lo que hacemos nosotros es desarrollar herramientas tecnológicas para solucionar problemas de los creadores NFT. Entonces, sí, sí, somos una startup 100%, lo que pasa es que, al final, también, un poco para predicar con el ejemplo, dijimos de, oye, pues, vamos a lanzar nosotros también una colección NFT, primero porque nos gusta, es algo que estamos aquí porque nos gusta todo este mundillo, y luego porque creíamos y queríamos hacer una colección NFT con utilidad. De hecho, los NFTs que lanzamos todos tienen bastantes altas utilidades, pues, accesos de por vida a nuestra plataforma sin tener que pagar los 69 dólares, descuentos en las fees después en el uso de herramientas, damos también un montón de calls de proyectos interesantes, airdrops de whitelist, o sea, nosotros queríamos que tuviera un peso tremendo la colección NFT, y, bueno, pero es eso, o sea, nosotros no somos una colección NFT, nosotros somos una empresa que tiene su modelo de negocio y que tiene su historia, ¿no?, por un lado, pero luego, pues, la parte NFT también, además de ayudarlos, ¿no?, a conseguir algo de fondos, es también la parte que hace que se una mucho más la comunidad y también hace que compartamos el valor que se está creando con la comunidad, porque al final si Kabila crece, los que tienen NFT Kabila, pues, también verán aumentar su valor, ¿no? Entonces, bueno, es como era muy natural que, obviamente, sacáramos una colección NFT nosotros. Sí, bueno, de la colección NFT hablaremos más adelante porque la verdad es que es muy interesante, vais a tener un tercer lanzamiento para completar la colección, pues, pronto, y en los últimos meses hemos visto ventas con precios bastante interesantes y que merecen la pena resaltar. Pero antes, te quería preguntar, ¿por qué elegisteis Edera? Porque la mayoría de proyectos, pues, ahora estamos viendo, principalmente el sector comenzó en Ethereum y en el sector hispanohablante está muy desarrollado Polígon y Solana, pero vosotros elegisteis Edera. Me gustaría saber por qué y cuáles son sus puntos fuertes. Pues, esto de nuevo, que hay mucha gente que lo puede compartir o no. Yo te doy un poco mi punto de vista. Nosotros intentamos en Kabila desde el día uno, es decir, hacer las cosas por sentido un poco, por criterio propio, ¿no? Al final hay mucha gente, pues eso, haciendo un poco lo que todos hacen y al final nosotros intentamos tomar decisiones con un análisis, ¿no? Entonces, Ethereum definitivamente marcó el camino. Ethereum fue la primera blockchain que trajo la programabilidad, que mostró todo lo que se podía hacer, pero la realidad es que Ethereum a día de hoy, a día de unos años, está obsoleto. Es decir, a nivel de tecnología, es la primera tecnología que apareció con programabilidad. Entonces, más adelante han salido protocolos que son muchísimo más avanzados, que resuelven el trilema. El trilema básicamente es lo que necesitan todas las blockchain, ¿no? Es conseguir escalabilidad, seguridad y velocidad. Entonces, bueno, escalabilidad tiene que ver con los precios, ¿no? Es decir, no puede ser que en el año cero del ecosistema cripto, donde no hay todavía una adopción ni siquiera mínima, estas redes tengan estos problemas para escalar, tengan estos gas fees, tengan fallas de seguridad como tiene Solana. Entonces, para nosotros son redes que o cambian por completo, es decir, habría que cambiar la tecnología por completo o va a ser complicado que tengan después, bueno, que puedan escalar en el futuro, ¿no? Y en este sentido, pues para nosotros Edera, no para nosotros, sino de una manera completamente objetiva, Edera, digamos, tiene la mejor tecnología que hay ahora mismo en el mercado, que es Hasgraph. Esto es de manera objetiva, es decir, tienen el menor consumo. De hecho, es carbon negative. No solo no consume, sino que compran los pocos créditos de carbono que generan y, por lo tanto, no genera, no tiene un gasto energético en ese sentido. Después es la más rápida a nivel de transacciones por segundo y es la más segura porque tiene APFT, digamos que es de manera teórica el mayor grado de seguridad que puedes tener en una red distribuida, ¿no? Esto por un lado, digamos que a nivel de tecnología es lo mejor y nosotros llevamos trabajando ya 7, 8 meses y si hubiera visto que no, pues hubiéramos parado, pero es que es todo lo contrario. Es una maravilla poder trabajar aquí y luego las facilidades que ofrecen para desarrollar que todavía no hemos tenido ni que programar un solo smart contract y por eso estamos pudiendo desarrollar tantas herramientas tan rápido. Y luego la parte que también es igual de importante es el sistema de gobernanza. Es decir, al final Ethereum, Solana, todas estas redes son muy opacas en quién toman las decisiones, cómo se toman las decisiones. Después hay una concentración de poder siempre que acaba llegando en gente que tiene una gran cantidad de tokens y que aunque la red sea descentralizada se concentra el poder en unos pocos nodos que son los que validan y toman decisiones. Edera tiene un modelo de gobernanza que se llama, bueno, tiene el Governing Council y han resuelto de manera muy sencilla pero muy inteligente el tema de la gobernanza. Básicamente han constituido un Governing Council primero con 39 nodos que son grandes entidades de todo el mundo, de todos los países y todos los continentes. Entonces tienes desde grandes universidades de la India, de Londres, de distintas zonas del mundo, grandes empresas legales, tienes a empresas tecnológicas como Google, tienes a Ubisoft con todo el tema del gaming, tienes grandes fondos de inversión, bancos. Entonces, claro, al ser sectores distintos no hay una alineación de intereses y por lo tanto pues no pasa nada, es decir, no van a ponerse todos. Si fueran todos del sector energético pues todavía, ¿no? Dices, ostras, pues esto no me gusta, ¿no? Pero como son distintos sectores al final lo que buscan es lo mejor para la red, ¿no? Para que sea una red en la que poder trabajar y desarrollar sus aplicaciones. Y luego cada una de estas empresas tiene un voto que cuenta uno, o sea, es un voto único, con lo cual aunque tú tengas muchísimos tokens tu voto vale lo mismo y además solamente pueden estar tres años con opción a ampliar otros tres años como si fuera una especie de democracia, ¿no? Entonces, todas las decisiones y todas las reuniones son públicas, el Minute of Meeting, ¿no? O sea, todo lo que deciden se publica después de cada reunión y bueno, en definitiva, entre tecnología y gobernanza, para nosotros Edera es la red que mejor resuelve esto. Totalmente de acuerdo. O sea, yo no la conocía y, bueno, a raíz de conocer vuestra colección es cuando hice un vídeo para mi canal sobre Edera y sí es una de las más interesantes que he analizado porque la verdad he hecho bastantes, o sea, he hecho vídeos sobre bastantes redes y Edera considero que puede ser una de las que den bastante que hablar en el próximo bootrun y te quería preguntar un poco de cara a lo que es programar. ¿Es muy diferente de programar en Edera a lo que es Ethereum? A ver, todo lo que es la lógica y demás, es decir, se programa en Javascript, o sea, lo bueno de Edera es que te permite programar en lenguajes muy comunes como Java, Javascript, Go, digamos que cualquiera que tenga un mínimo de, o cualquier desarrollador full stack puede empezar a programar. Luego está en cómo se trabaja de cara a la red, todo el tema de smart contracts y demás. Edera tiene lo que es el Edera SDK, que básicamente tienes un montón de funciones o librerías que te permiten hacer acciones como crear un NFT o crear una colección, enviar un fungible token, saber el balance de una cuenta con una sola llamada, es decir, lo que tendrías que hacer en Solana creándote un smart contract, haciendo el deploy y todo eso, en Edera lo puedes hacer con una línea de código. Entonces, hace que sea tremendamente más sencillo. Te pongo el ejemplo, o sea, nosotros creo que ahora mismo a día de hoy en Edera seguro, pero yo te diría que las herramientas NFT que hemos desarrollado, pocas aplicaciones en cualquier red la tienen, ¿no? Y lo hemos podido hacer un equipo de tres o cuatro personas en cuatro o cinco meses. Y esto es porque Edera te da esta velocidad. Luego, además, si quieres hacer algo más complejo, donde necesitas más flexibilidad, Edera es EVM compatible. EVM es Ethereum Virtual Machine, que al final te permite hacer smart contracts, exactamente en Solidity, el mismo lenguaje que Ethereum, con la ventaja de que los ejecutas en Edera con la velocidad, rapidez y seguridad de la red de Edera, ¿no? Estamos viendo muchísima gente de Ethereum, de Solana y demás viniendo a Edera por esta razón. Entonces, es una maravilla poder trabajar aquí. Tú piensa que a nivel de una empresa, el mayor gasto tecnológico, el mayor gasto que tienes, horas de desarrollador. Eso es lo que más cuesta, la hora de un desarrollador de software. Entonces, claro, si estás en una red donde para hacer algo necesitas 10 veces menos horas, pues es una cosa súper crítica el poder trabajar en Edera. Pues totalmente de acuerdo. O sea, no sabía que también estaba integrado con Ethereum Virtual Machine. Y sí, porque yo lo que veo es que hubo esa colección. O sea, sigue sacando muchas herramientas y herramientas bastante novedosas. En cambio, veo que la situación en, a lo mejor, en otras redes es como mucho más lenta que no hay tantas innovaciones. O sea, hay redes que están haciendo cosas muy chulas. Pero porque en Ethereum o en Solana, por ejemplo, ha entrado mucho más dinero. Hay muchos más desarrolladores. Son redes que empiezan a estar mucho más maduras. Y por tanto, se están haciendo cosas muy interesantes. O sea, en otras redes se están pasando cosas muy interesantes. Yo el símil que veo a vuestra colección, o sea, por ejemplo, en Ethereum, Polygon y Solana, supongo que la conozcas, es la herramienta de ZirWeb. ¿Cómo se llama? ZirWeb. O sea, ¿es ZIR? No, es la web tercera. Ah, ZirWeb, vale. La que levantó una ronda de 20 millones, creo, en la que entró Shopify y Coinbase. Y también son, o sea, te dan herramientas para poder lanzar la colección, integrarla en páginas web y hacer adlocks y todas herramientas muy similares a las vuestras, pero en las redes de Polygon, Ethereum y Solana, creo, actualmente. Y también es una startup y está centrada ahora mismo en herramientas. Sí, lo estoy viendo. La ronda que han levantado, pues entiendo que comparación con la vuestra no tiene nada que ver. No, no, claro. O sea, aquí hay volúmenes muy grandes. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo todo esto, estoy viendo la hora y, o sea, hay mucha complejidad en todo esto. Es decir, cuando entras en Edera es todo tan sencillo para hacer las mismas cosas. Entonces, sí, es decir, ahora hay más volumen aquí. Lo que pasa es que al final todo esto, es decir, que tengas que hacer Smart Contras para cualquier cosa, para cualquier paso y demás. Ojo, que los Smart Contras tienen muchísimas ventajas, ¿eh? Y además, al final, el resumen un poco de Web3 es que la Web3 se va a manejar con Smart Contras. Y luego, esta herramienta estoy viendo que es también para desarrolladores. Nuestro público no son desarrolladores, nuestro público es el cliente final. A nosotros nos gustaría hacer una herramienta pura y exclusivamente NFT para que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier creador, cualquier marca, incluso partidos políticos, es que vamos a ver a mucha gente utilizando NFTs en los próximos años pueda gestionarlo sin tener que picar una sola línea de código. Entonces, bueno, es un poco el camino que estamos tomando y a nosotros un poco nos da igual la red en el sentido de que al final, al usuario final, lo que querrá es apoyar a su artista favorito, lo que querrá es poder recibir un premio, ¿no? O beneficios, ¿no? Por estar activo en la red, por haber hecho cosas. Es decir, al final, la red da igual. Lo que importa es que sea barata, que sea económica, o sea, que sea rápida y que sea segura, ¿no? Al final, todo esto de Solana, de Sirium y tal, yo creo que es como HTML, ¿no? O sea, hablarían los más frikis al principio, que somos nosotros ahora, pero ahora nadie habla HTML. Tú montas un Shopify y no quieres, no sabes ni sobre qué está montado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que... Yo creo, o sea, yo personalmente también tengo la misma opinión, o sea, que tú en este sentido, yo creo que la adopción, la adopción de verdad va a llegar cuando la gente interactúe con la tecnología sin saber que está utilizando esta tecnología. O sea, es decir, cuando la gente reciba algo sin saber cómo, o sea, todo lo que hay por detrás, que si tiene una billetera, que si hay una tecnología X que realiza esta transacción gracias a un smart contract, porque al final, hoy en día, por ejemplo, las tarjetas de crédito nadie sabe exactamente cómo funciona, pero las utilizamos todos los días. El teléfono y el ordenador igual. La mayoría tenemos teléfonos y ordenadores y no sabemos exactamente lo que ocurre para que esto funcione. La wifi, todo eso. Entonces, yo creo que la adopción, o sea, la adopción como tal llegará cuando pues tengan herramientas que hagan que llegue la tecnología sin que el usuario sepa que se tenga que abrir una meta más, guardar las contraseñas, qué tal. Efectivamente. Al final, además, toda esta parte del proceso de sign up, de cómo te creas una cuenta y demás, es algo que trabajaremos el año que viene intentando facilitarlo y hacerlo lo más sencillo posible. O sea, que por ejemplo, te puedas crear una cuenta de manera que al principio nosotros somos custodios, o sea, no te damos las private keys ni nada para que te lo hagas rápido y en el momento en el que ya pillas tú o llegas a casa, a lo mejor y estás más tranquilo o simplemente ya sabes de qué va a web 3, que puedas resetear las private keys y tener control, acceso ya tú únicamente sobre tus fondos, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que, bueno, que estamos trabajando, pero al final con la idea esta, ¿no? de la red, esto, de nuevo, esto se lo decía el otro día Fermín, que está por aquí, le envío un saludo a Fermín de HBARLATAM, que lo comentábamos, que al final la tecnología o todo esto es un poco como el agua o como la electricidad, que es que acaban yendo por el camino de menor resistencia, es decir, al final va a salir por donde haya menores costes, mayor velocidad, más seguridad y te va a dar igual la red. Por eso, al final, pienso que hay mucha gente que está invertido en logos o en ideas románticas que están muy bien porque han marcado el camino y hay que darles todo el mérito en proyectos cripto, pero que técnicamente no son tecnologías ya de este año, o sea, son tecnologías ya muy obsoletas. Entonces, pues bueno, veremos a ver un poquillo. Y cuando hablo de Edera, de esto, no solamente hablo de Edera, hay otros protocolos muy interesantes de tercera generación que también son muy potentes. O sea, a lo mejor, pues, Neart Protocol está muy bien, Algorand está muy bien, Phantom, que es un poco copia de Edera, pero bueno, es cierto que tienen su sistema de ganancia y su tecnología también es muy potente. No lo sé, me dejo varios, pero vamos, hay redes muy bestias que no están en el top 20 y que es lo que viene en la siguiente world. Sí, justo de Neart Protocol que creo que es el que has nombrado, también hice un vídeo y sí, tiene una tecnología así bastante interesante. Entonces, yo creo que también, o sea, las tecnologías y redes que más darán que hablar en el próximo world range eran estas que se sobrellaman de tercera generación y a lo mejor vemos como otras redes que ahora mismo tienen un volumen más grande pasan a un segundo plano. Es que, yo pienso, o sea, yo pienso que sí, por ejemplo, Ethereum con el Merge, ¿no? Este Merge que hicieron y todo el tema a Proof of Stake no ha cambiado nada. Es que son, son estos, son estos muy obsoletos. Entonces, ¿qué tiene bueno Ethereum y Solana? Que tienen unas comunidades muy potentes. Lo que pasa es que las comunidades acaban un poco hartas y sobre todo ya no es que cabes harto sino que al final cuando ves a un competidor que te está haciendo como que tú a un precio muchísimo menor, a una velocidad muchísimo mayor, en una red que no se cae, pues al final es cuestión de tiempo. Sí, y yo sobre todo con el Merge de Ethereum lo que vi es que había como mucho hype sobre él y la sensación que me dejó unos días más tarde de que sucediese es que la gente no estaba satisfecha con lo que había sucedido. Sí, a ver, al final, es decir, lo bueno de Ethereum y Solana es que están marcando el camino, están, es decir, estamos en el año 0,5 del Web3. Ahora mismo yo creo que lo que han hecho estas redes es marcar cómo va a cambiar Internet. O sea, vamos a pasar de un Internet centralizado, de un Internet donde el valor se lo quedan los inversores y las plataformas a un Internet mucho más libre, mucho más seguro al estar descentralizado. Es mucho más difícil, ¿no? Que caigan redes descentralizadas que caigan redes descentralizadas, aunque pueden caer también, obviamente, pero es más complicado y sobre todo un Internet donde el reparto de valor va a ser brutal. O sea, es decir, dentro de unos años va a ser muy raro que una empresa no lance un token. O sea, se va a ver como muy injusto, Como muy esta gente ¿por qué no quiere compartir el valor con toda la comunidad que es la comunidad la que le ayuda a crecer? Ahora mismo es lo raro, ¿no? Ver una empresa que lanza un token pero dentro de unos años todo el valor se va a compartir con la comunidad a través del token. Entonces, esto es lo que Ethereum, Solana, Bitcoin, todas estas primeras tecnologías están trayendo. Pero a mí se me hace difícil que estas tecnologías vayan a ser la nueva capa de Internet porque si no escalan a día de hoy que no hay prácticamente adopción, pues imagínate cuando entre ya todo el mundo las grandes corporaciones bancos no van a poder. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, si quieres vamos pasando un poco más a hablar sobre la colección NFT que lanzáis en Kabila y que tendréis el último batch de se llama Kabila Early Supports en los que saldrán otros 100 NFTs a un precio si no me equivoco de 1250 HV Sí. Sí, pues eso, nosotros lanzamos una primera colección pequeñita que es los KES que viene de Kabila Early Supporters y entonces lanzamos las primeras 100 en julio se vendieron bastante bien pues como decía se vendieron a 45 dólares y hemos llegado a ver pues a ventas a unos 1400 1200 luego estaban en 1000 estabilizadas en 1000 y ahora estaban en torno a 600 500 400 ahora por la caída del mercado Sí, bueno, pero entiendo que la bajada de precio también o sea, no sea porque el NFT haya bajado en lo que es el número de tokens es decir, que ha bajado la moneda Sí, ha bajado la moneda pero también ha bajado el mercado es decir, ahora mismo el mercado está en pleno en pleno ostión de todo estamos en en el momento más entrando en el momento más duro que todavía pues yo pienso que bajará un poco más y todavía quedan algunas a ver qué pasa sobre todo aquí a final de año pero ya mucho muchísimo más no puede bajar entonces bueno, ahora estamos en ese momento y lo sabemos pero bueno, estamos contentos al final te digo, nuestro negocio no es vender NFT nuestro negocio es las herramientas los NFT para nosotros es un aprendizaje es una forma de estar más cerca de la comunidad es una forma de compensar a aquellos que nos apoyan y obviamente pues cuando las cosas se apoyan bien pues si hay demanda y hay transacciones y hay royalties pues eso también nos beneficia y ahora hemos sacado de esta primera colección que es la Gen 0 hemos sacado 200 NFT nos quedarían 100 para terminarla y de estos 100 nos estamos esperando porque porque queremos sacarlos con nuestro launchpad y esto pues bueno al final aunque vamos rápido se ha ido retrasando se ha ido retrasando y ahora esperamos poder lanzarlo a mediados de diciembre esta tercera y última colección van a haber 50 por wireless que ya están todas entregadas que estos mintiarán de manera pública a 1250 todo el mundo lo que pasa es que ellos tendrán acceso prioritario y luego las otras 50 que serán venta pública así que bueno a ver un poco que tal seguro que bien porque vamos seguro que hay locura para pillar esos 50 NFTs que queden porque seguramente los 50 que minten en wireless quieran mintear en la pública yo creo que estará complicado pero bueno a ver que pase sobre todo nosotros lo que queremos es que no se caiga el launchpad que funcione bien que nadie al final una de las cosas que hemos trabajado más en el launchpad es la cola en el sentido de cuando alguien le da a comprar ahora estamos viendo muchos problemas de que se cae que no hace el pago si hay mucha gente me refiero si hay mucha gente dándole a comprar al mismo tiempo y ahí pues bueno hemos estado trabajando durante bastante tiempo en desarrollar un sistema que sea justo es decir que oye el primero que le da le da y aunque vaya lento se le queda un mensaje de oye ya estás en la cola en cuanto llegue tu turno podrás comprar ¿no? y si estás fuera que te lo indique por lo menos para que no estés ahí sin saber si has podido comprar o no y que te diga oye no has entrado en la cola si alguien le falla o si alguien no compra finalmente que estás en esta posición o vas tú y bueno pues eso hasta que no lo tengamos listo listo no lanzaremos la última también para nosotros es como un incentivo para ponernos las pilas y sacarlo cuanto antes y bueno la razón por la que te quería preguntar también por la colección NFT es por ¿a qué te da acceso tener un NFT de Kabila en listoportes o qué ventajas trae ser Holder? pues en el Discord las primeras así a nivel de Discord y de comunidad es que tienes un rol en Discord en función del número de NFTs de Kabila que holdeas es decir las Wileys valen un punto y los K's valen dos puntos entonces desde Wileys ya tienes un rol los K's también y luego si holdeas creo que he hecho puntos eres Supreme K's y holdeas 16 eres Legendary y en función de eso tenemos una tabla en Discord que te dice los beneficios que tienes ¿no? pues por ejemplo los Legendary que son los que más bueno los K's los K's tienen por ejemplo acceso de por vida gratuito a las herramientas de Kabila de Creator Tools que eso son 69 dólares al mes y luego los fees de la plataforma tienen un descuento si tienes si eres Legendary pues además de que recibes un NFT especial que solamente hay 30 piezas que estos ya hemos enviado unos cuantos pues tienes lo mismo pero con descuentos mucho más bestias cuando hay que hacer un airdrop de NFTs en lugar de hacer un sorteo a estos se los damos primero sin sorteo directamente se los damos a ellos si hay yo que sé es decir digamos un poco en función de lo que cada uno ha apostado pero intentamos que todos los K's holders tengan todos independientemente de que tengan más o menos una cantidad de utilidades muy por encima de lo que es la media ahora mismo en el sector ya ya y una pregunta el Creator Pass ¿tiene alguna ventaja diferente a la colección? o sea el Creator Pass realmente es como la suscripción efectivamente no sirve para nada más es decir tú compras el Creator Pass tienes una especie también de coleccionable bonito que oye pues a lo mejor los que están comprando ahora como es la primera versión si mañana el proyecto va muy bien que es la idea pues a lo mejor eso se puede revalorizar a nivel de pieza de coleccionismo pero ya está no tiene ninguna utilidad más allá de darte acceso tokenizado a las herramientas es decir nosotros lo que hacemos es que cuando detectamos que tienes ese NFT en cartera se te abre la pestaña de herramientas y ya puedes utilizarlas si lo vendes o si lo traspasas pues ya te quedas sin acceso y una pregunta me has dicho que el precio es mensual ¿no? el precio es de cada 6 meses son 60 millones de dólares dura 6 meses y con este Kabila Kabila Pass ¿tenéis la herramienta o la función dentro del NFT para que cada 6 meses el propietario lo tenga que pagar o cómo vais a gestionar esto? no es muy sencillo él va a tener una zona en la zona de Kabila la zona esta se llama Kabilabs que son las herramientas de creadores entonces tú tienes una zona que es My Pass y tú ahí puedes ver el status ¿no? puedes ver la información de ese creator pass cuando lo compraste la duración el tipo de pase porque ahora mismo tenemos uno pero más adelante tendremos varios tipos en función de las herramientas que quieras y luego lo que te pones es el tiempo que te queda hasta que se cumplan los 6 meses a partir de los 6 meses pues el pase se caduca y ya necesitas volver a comprar uno nuevo y una pregunta si hay una venta en el mercado secundario ¿puede haber la posibilidad de que ese NFT solo le queden 3 meses ¿no? o 2 meses muy buena pregunta como no queríamos es decir cuando se compra el NFT nosotros damos o sea registramos el ID o sea el token ID y el serial o sea identificamos el NFT y la cuenta que lo compra y solamente damos acceso a la cuenta que lo ha comprado con lo cual si tú lo vendes en el mercado secundario y alguien lo compra aunque le queden 5 meses todavía no lo va a poder utilizar y además lo que hemos hecho para que no haya gente intentando aprovecharse de ventas de creditor pass que ya han pasado a la caducidad que además de que no les funcionaría pero bueno por si acaso lo que hemos hecho es poner un 99% de royalties de manera que se desincentiva por completo la venta o sea que si hay alguno que pretendiera hacerse listo y timar a la gente pues que sepa que si lo vende el 99% no lo llevamos nosotros con lo cual lo que nosotros buscamos con esto es simplemente que el que lo compra lo use y ya está que no sirva para nada más Sí, sí o sea de esta manera conseguís como solucionar el problema que puede llegar a haber cuando por ejemplo te pagas un curso que a lo mejor dura 6 meses te lo haces en un mes y te vendes la cuenta o la contraseña para amortizar el curso y que te salga más barato ¿no? Exacto o sea es decir esto solamente lo puede utilizar el que lo ha comprado cuando se acaba el tiempo se acaba no lo puedes vender ya no te sirve una vez que han pasado los 6 meses ahora bien lo que sí que podría hacer alguien es coger y darle la cuenta con sus private keys a otra persona que tiene el pase y que la utilice la otra persona eso sí que se podría hacer pero bueno al final esto ya al final es normal ¿no? al final cada uno ya si quiere compartir su private keys y si quieren compartir gastos pues obviamente no podemos hacer nada y tampoco pasa nada sí sí y una pregunta cuando hablas de herramientas de creadores actualmente ¿de qué herramientas estamos hablando? pues ahora mismo que ya estén en el mercado tenemos creación NFT y cuando digo creación esto es de crear la colección y luego hay dos opciones que te permiten o crear NFTs iguales o sea mintear imagínate una wireless pues hacer 300 copias iguales o mintear NFTs distintos que lo que hacemos es que te permite subir un CSV o sea un Excel una hoja de Excel con todos los datos de todos los NFTs y luego una carpeta ZIP con todas las imágenes o vídeos o PDFs porque soportamos bastantes tipos de archivos y pues subir y mintear pues 3000 NFTs de una ¿no? entonces aparece una barra de estado y ya cuando se han minteado aparecen en tu cartera ¿vale? una vez que los has minteado tenemos la herramienta bulk sender que es una herramienta que permite hacer envíos masivos tanto de Fungible Tokens o sea imagínate bueno como de NFTs ¿no? imagínate que quieres enviar y además puedes subir un CSV ¿no? pues oye subes un CSV con yo que sé 2000 cuentas y a cada cuenta le asignas un número de serial que quieres enviarle de tu colección NFT de manera que para hacer airdrops pues se hace súper rápido y luego vamos a sacar la semana que viene una herramienta que se llama Dynamic Lists que son listas bueno listas dinámicas que básicamente es oye quiero que me des los todas las accounts que tengan este NFT en cartera o algún NFT de esta colección y que no estén listados en ningún marketplace ¿no? imagínate porque les quiero hacer un airdrop pues eso te lo genera esa lista y luego tú esa lista la puedes usar con bulk sender para enviar el incentivo o el premio que sea ¿no? esto ¿qué más tenemos? tenemos para crear tokens fungibles o sea para crear criptomonedas en la red de era tenemos también IPFS uploader esto es una herramienta que te permite hacer el paso previo a crear un NFT o sea es decir tú para cuando creas un NFT primero lo que haces es que le pasas un archivo un enlace que apunta a un es una dirección que apunta al lugar donde están guardados los metadatos y las imágenes de ese NFT que normalmente esto se guarda en IPFS ¿no? que es como una especie de dropbox descentralizado donde se guardan toda la información de los NFTs entonces esa herramienta lo que hacemos es que te permitimos subirlo a IPFS y te damos luego una lista con todos los enlaces de todos los NFTs de manera que es mucho más flexible para el creador el decidir luego si oye pues mira este NFT no lo quiero mintar todavía entonces solamente de los 300 voy a mintar 200 pues coges esos 200 enlaces y los mintas luego tenemos también token manager que una vez que has creado una colección tú puedes setear las llaves ¿no? oye pues quiero poner la supply key la burn key la fris key y estas llaves luego te dan control sobre la colección imagínate que alguien ha robado los NFTs de alguien de la comunidad entonces si tú tienes esa llave seteada puedes congelar ese token para que no se pueda hacer ninguna acción hasta que tú lo descongeles ¿no? o quemar NFTs o mintear más NFTs etcétera y luego tenemos no sé tenemos alguna más por ahí no me acuerdo luego tenemos el Art Engine el generador de arte que esto está ya prácticamente finalizado y esta herramienta es muy chula hoy la he estado probando esta mañana y permite crear una colección de arte tú solo en una hora tienes toda la colección creada con las rarezas con el orden de las capas con toda la parte de si hay reglas oye pues no quiero que me juntes esta capa con esta imagen o no quiero que me juntes esto con esto y luego lo siguiente que viene es Launchpad y informes de ventas para que los creadores también puedan tener una manera sencilla de oye he creado esta colección la he vendido y aquí tengo un informe con todas las ventas en euros o en dólares para que sea sencillo también para declarar para el que quiera hay gente igual que no pero casi casi todo el mundo que empieza ahora está haciendo las cosas ya pues eso con vistas a declarar o lo que sea sí sí vamos que vais a a generar todas las herramientas que necesite el creador para poder tenerlo todo controlado esa es la idea sí y de cara a un futuro habéis pensado en poder llegar a pivotar a tener herramientas para poder crear las páginas web y todo eso pues es que a ver o sea un poco como nosotros lo vemos es a nivel de infraestructura digamos que la web 1 era web o sea tú tenías una web montabas una web la gente entraba leía y se iba ya está en web 2 tenías la web me refiero a las marcas los creadores etcétera los influencers los artistas en web 2 tenías la web y tenías luego las redes sociales que estaban separadas tú tenías tu web por un lado y tus redes sociales por otro y nosotros lo que vemos un poco lo que pensamos es que en web 3 tendrás la web por un lado aunque muchas webs obviamente van a tener van a tener algún tema a lo mejor de conexión o van a tener cosas integradas pero es probable que tengas la web las redes sociales y luego una especie de portal o espacio donde gestiones las relaciones y digamos de manera directa con los usuarios de tu comunidad con los que compartes un token entonces nosotros estamos trabajando en crear ese espacio que se pueda integrar con web es probable que hagamos cosas de hecho seguramente el año que viene ya hemos empezado a mirar cosillas pero intentaremos trabajar hacer algo con la API de Shopify intentaremos hacer soluciones pero a corto plazo nosotros lo que estamos intentando es crear ese espacio para que las comunidades las personas que están dentro de una comunidad con un token en común puedan colaborar acceder a contenido tokenizado acceder a votaciones hacer todo lo que todo lo que se pueda hacer digamos en este tipo de comunidades ya ya vamos que principalmente Kabila está enfocado más a herramientas para el creador y más web free más que pivotar a lo mejor a otro sector en donde podáis encontrar más usuarios o sea hay como dos estrategias ahora mismo en este sector hay empresas que están yendo directamente a web 2 a por usuarios que no están muy metidos en el mundo blockchain o web 3 y lo que quieren es ponérselo fácil para entrar y ya está y nosotros hemos optado primero por dar herramientas y solucionar problemas a los usuarios del mundo web 3 porque aquí hay gente que ya está trabajando aquí que ya sabe lo que necesita que necesita herramientas y una vez que esto lo tengamos listo vamos a ir a por a por el usuario web 2 en el sentido de que cualquier persona pueda crearse una cuenta de manera sencilla pueda comprar NFTs con tarjeta de crédito aunque por detrás el pago sea en criptos que pueda es decir este es el objetivo obviamente es lo que interesa porque al final hay que poner las cosas fáciles para que para que empiece a haber la adopción pero primero nosotros estamos intentando tener la infraestructura para web 3 lista y una vez que tengamos todo eso ya bien bien montado pues ya haremos el paso el año que viene seguramente en el primer trimestre yo creo que ya empezaremos a trabajar en eso y de cara a un futuro nos preguntaba Javi de de CocoVite del metaverso este de CocoVite que ¿dónde ves más el futuro? ¿si en multi-chain o en cross-chain? a ver yo pienso que van a haber o sea claro van a haber un montón de de blockchains distintas yo creo que las blockchains de verticales funcionarán muy bien es decir a lo mejor pues habrá una blockchain para la industria de IoT o para la industria de energía pero pero pienso también que todo lo que es el resto de usos generales o es decir al final va a acabar habiendo dos o tres grandes redes es lo que pienso no van a haber muchas más porque al final lo que decía habrán dos o tres tecnologías que sean las mejores acabarán concentrando la mayoría de empresas que las empresas traen dinero el dinero trae talento trae desarrolladores los desarrolladores traen mejores productos los mejores productos traen más gente entonces al final será un poco círculo vicioso y aunque pueda parecer un poco anti-web 3 el hecho de que la mayoría de transacciones se concentren en dos o tres redes no significa que no tengan que ser descentralizadas es decir estas dos o tres redes pueden tener la gran mayoría de volumen pero están perfectamente descentralizadas en el nivel de gobernanza entonces yo como lo veo es así yo creo que habrá dos o tres grandes redes y que luego habrá distintas blockchains en verticales concretas para casos concretos y obviamente los proyectos que trabajen la interoperabilidad pues tipo Chainlink tipo Polkadot o por ejemplo QuantNetwork QuantNetwork a mí este proyecto me parece una pasada pues obviamente estos proyectos van a ser muy potentes porque por ahí va a pasar todo entonces bueno veremos a ver un poquillo entonces tendremos que ver como Kabila en concreto tendrá que hacer herramientas para la interoperabilidad ¿no? más que herramientas para interoperabilidad es decir nosotros nos vamos a centrar en una red o sea nos centraremos en Edera porque es la red donde todo es más barato de construir más rápido más sencillo y luego lo que haremos es tendremos puentes para si alguien crea una colección en Edera y por lo que sea se la quiere llevar a otra red pues esto ya estamos en contacto por ejemplo hemos hablado ya con Hashport Hashport ya tiene está construyendo puentes para llevar pues eso NFTs y Fungible Tokens de Edera a otras redes y de otras redes a Edera esto ya se está haciendo es bastante sencillo y no tiene mayor historia lo que pasa es que por ejemplo en Edera los NFTs pues los puedes crear y les puedes adjuntar archivos es decir tú puedes crear un NFT con una imagen y un texto una descripción royalties y demás y le puedes añadir un PDF un archivo 3D una canción lo que tú quieras sí al estilo de Oasis exacto entonces esto hay redes que lo soportan pero hay redes que no entonces cuando tú vas a hacer la portabilidad de una red a otra pues ahí claro habría eso falta por ver pues oye seguramente hagas la portabilidad y todos los que son los archivos adjuntos no vayan con el NFT hasta que vuelvas a traer el NFT de la otra red de vuelta a Edera ahí recuperarías esos archivos y demás entonces el tema de interoperabilidad pues tiene sus cosillas cuando haces el puente o sea en la interoperabilidad es como si haces el puente por ejemplo de Edera a Ethereum es como que el NFT de Edera se congela exacto tú lo que haces es que cuando haces la interoperabilidad se crea un smart contract que lo que hace es dice vale este NFT lo vamos a congelar en Edera mientras se está utilizando y se crea una especie de gemelo en Ethereum entonces mientras se utiliza Ethereum está ahí pero cuando vuelve a Edera entonces ya se quema el Ethereum se desaparece y se recupera el que tenías en Edera como funciona y en ese momento pues ya volverías a tener acceso por ejemplo al archivo PDF o algo que sea ya ya sí porque por ejemplo Ethereum lo soportan sí 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 yo por ejemplo me traía tokens que tenía en Ethereum yo por ejemplo compré DOP DOP es una cripto que es nativa de Edera pero también tenía token en Ethereum bueno empezó en Ethereum perdón y es una cripto que es para para compensar con créditos de carbono o sea es decir es una lo que se dedican es que cuando las grandes empresas compran DOP ellos ese dinero lo utilizan para proyectos de granjas etcétera que esos son proyectos que ayudan a reducir el carbono en la atmósfera entonces bueno a mí me gustaba mucho lo compré en Ethereum pero al final dije tío yo este proyecto lo quiero traer a Edera cuanto antes porque bueno es donde yo estoy cómodo y nada a través de Hasport conecté mi cuenta de Metamask conecté mi cuenta de Edera e hice la portabilidad y se hizo en un momento la verdad es que es muy fácil y vamos sin ningún problema ¿no? sí 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 la verdad es que sí pues estas herramientas son bastante interesantes de cara a que yo también por ejemplo pues por ejemplo me veo un hecho más cómodo con Metamask porque es la que más utilizo y por ejemplo he comprado algún NFT en Solana o sea tampoco es que tenga mucha diversidad pero por ejemplo si Solana me tira un poco más para atrás porque es como cuando cambias de coche no estás cómodo ya ya totalmente o sea al final esto es así como todo al final pues el que está acostumbrado a trabajar en Solana conoce los marketplaces de Solana como el que está acostumbrado en Elgorand como el que está acostumbrado al final es cierto que eso que como hay mucha hay gente acostumbrada a ciertas redes ¿no? pero bueno yo creo que que cada vez será más sencillo ¿no? al tener tus tokens y tus NFTs te hará igual un poco en la red pero sí ahora mismo pues claro está un poco dividido ¿no? por redes y bueno algo que también te quería preguntar es que durante todos estos meses de desarrollo que ya lleváis ¿qué ha sido lo más complicado a la hora de pues llevar la comunidad y estar desarrollando las herramientas? pues a ver al final lo que faltan son horas porque en este sector todo va muy rápido incluso ahora que parece que este mercado va bajo caído bueno lo que han caído son los precios de los tokens pero lo que va a toda velocidad es el desarrollo del sector eso es casi peor ¿en qué sentido? o sea que es casi peor ahora mismo todas las noticias y novedades que hay día a día yo creo que son más que hace dos meses aunque el precio esté más bajo o sea ahora mismo a nivel de precio y de mercado está todo súper pesimista por la caída de FTX y por varias cosillas más pero ahora mismo yo creo que oportunidad, riesgo y esto no es financial advice de este pero creo que es la mejor oportunidad que ha habido es decir estamos en un momento donde el precio está por los suelos todavía puede que baje un poco más pero aún así ya está muy por los suelos y estamos viendo redes hacer auténticas barbaridades a nivel de casos de uso de industrias de grandes bancos es decir el próximo Bullrun va a ser muy bestia porque ahora mismo se está construyendo a una velocidad tremenda hay muchísimo dinero entrando a nivel de desarrollo en todas las redes y esto va a ser la nueva capa de internet y ya sabemos cómo cambió internet toda la sociedad y todas las industrias en el año 2000 pues esto va a ser lo mismo va a cambiar todo en el sentido de cómo se van a organizar las empresas cómo se van a organizar cualquier cualquier organización que va a tener un token en común y esto pues a mí me parece súper bullies lo que pasa es que a nivel de precio estamos en un momento de donde el mercado está muy bajito Sí a ver la situación del mercado pues con la caída principalmente de FTX es complicada por la situación que ha dejado a muchos usuarios y también de cara o sea visto desde para la gente que no está dentro del sector no no dan ganas de entrar con esta situación pero dentro yo lo que estoy viendo es que la gente que está está desarrollando muchas herramientas y está trabajando mucho Sí sí es que a ver el tema es como todo ¿no? cuando cuando ves la utilidad cuando ves cómo esto puede resolver problemas ¿no? Entonces nosotros lo que hemos visto es que al final va a ser va a ser muy raro que alguien lance una empresa sin lanzar un token porque al final es como decir no, es que el valor que se cree me lo voy a quedar yo y los accionistas o los inversores en cambio los proyectos que digan no, el valor lo voy a repartir a través de un token entre todos los que lo compren todos van a ser parte del éxito de lo que se cree aquí independientemente del sector y esto en el momento en el que empiece no va a parar y todas las comunidades se van a organizar en torno a un token y el token va a ser como el agua yo que sé al final es como va a ser va a ser la moneda de cambio va a ser la moneda de valor va a ser el incentivo para los que quieran aportar más a la comunidad imagínate que oye yo soy vamos a poner un ejemplo muy concreto imagínate que yo que sé tú sigues a un estás en una comunidad de cocina de cocineros de gente que le gusta la gastronomía y yo como seguidor ahora mismo eres pasivo pero tú imagínate que puedes aportar algo y si aportas a lo mejor una receta que le gusta a la comunidad te puedan pagar con tokens o te puedan te puedan compensar la comunidad de alguna manera eso va a hacer que explote el talento y eso hará que bueno va a cambiar mucho el sector en los próximos años entonces ¿qué pasa? que ahora mismo todo esto son conceptos muy nuevos falta infraestructura y falta mucha educación lo que se ve ahora es cripto es una estafa mira lo que ha pasado con FTX pero detrás hay gente construyendo lo que va a ser el nuevo internet mira ya y ¿qué es lo que cree? o sea para ti ¿crees que tiene que cambiar algo ahora mismo en el sector de cara en lo que es todo el desarrollo para poder implementarlo y que llegue a la adopción? no sé si me he explicado sí, sí, sí totalmente pues yo creo que sí creo que por ejemplo el sign up lo de que tengas que apuntar 24 palabras en un papel para que le tome la cuenta pues hombre si vas por la calle es un poco un poco rollo entonces esto esto es un claro ejemplo luego el tema de facilitar con pagos con tarjeta de crédito y que puedas pagar y que luego se hagan lo que se tenga que hacer por detrás en cripto el poder tener una moneda estable de la que fiarte respaldada también y luego pues falta mucha educación también hay muchos conceptos que los que estamos metidos a fondo dentro ya los entendemos perfectamente pero luego me encuentro que no que esto solo somos los que estamos muy metidos por ejemplo yo hablaba con un chico que le estamos ayudando con su proyecto NFT y me decía oye ¿puedo pasar mis fondos de mi red de edera a mi cartera en Kabila? y es como es que tus fondos están en edera siempre o sea Kabila es una wallet y solamente te muestra es un visualizador de los fondos que tienes en la red pero los fondos están en tu cuenta en la red da igual desde donde los visualices pero conceptos como estos estamos todos los días respondiéndolos porque todavía no se entiende cómo funciona blockchain entonces bueno yo creo que falta por un lado que la infraestructura haga muy fácil a la gente entrar en este sector y por otro lado creo que hace falta mucha educación mucho contenido mucha formación si vamos el resumen o sea yo también lo estoy viendo como hay a veces que bueno yo tengo mi colección y que no tiene nada que ver con la vuestra la mía tiene unas utilidades mucho más simples mucho más web 2 y pues al final es mucho más vamos a dejar un minimalista si hay gente como que a veces te hace preguntas como que vistas desde dentro y que llevas ya un tiempo como que son muy obvias pero que te hace darte cuenta de que todavía hay muchísima gente que aún estaba en el sector sus conocimientos son muy bajos y que falta todavía mucho exacto exacto o sea yo cuando vamos a ir corriendo e intentando tener las herramientas para allá y todo y luego dices ostras tío es que es muy poca gente la que realmente está todavía o sea entiende ya de verdad cómo funciona todo esto lo que se puede hacer lo que no entonces bueno pues eso falta pero bueno también hay por eso hay mucha oportunidad a lo mejor tú lo que estás haciendo es muy interesante toda la parte de contenido que estás haciendo es interesante nosotros también lanzaremos una parte de academia no academia un blog más que nada con tutoriales vídeos sobre web 3 intentando explicar todo lo que pasa es que bueno ya lo sabes tú crear este contenido de calidad y llevar tiempo no es fácil sí sí y a ver lo bueno que tenéis vosotros es que al haber desarrollado pues tantas herramientas en el momento que creéis este contenido vais a saber cómo enfocarlo para que sea útil preciso y al final pues la gente se va a fiar antes de vosotros que de un youtuber que explique cómo crear una colección NFT vamos yo antes me fiaría del videotutorial de Kabila antes de cualquier youtuber sí a ver lo bueno es que nos hemos comido ya tanto o sea nos hemos equivocado ya muchas veces entonces hombre no sabemos todo pero sí que es cierto que tenemos ya un mínimo de experiencia en este sector de cómo lanzar una colección NFT bien de las herramientas es decir las herramientas que estamos desarrollando es básicamente lo que nos pide la comunidad cada semana entonces oye si vemos que nos pide mucho esto pues enseguida nos ponemos a desarrollarlo y luego lo que intentamos con los creadores que van a lanzar con nosotros en NFTs pues no solamente darles herramientas sino que estamos con ellos vamos encima de todo o sea oye tengo una duda con esto oye me podrías ayudar o sea estamos ayudando porque es que al final en este momento además de la herramienta y demás es casi más importante el soporte ¿no? el servicio de oye estoy ahí cualquier duda no te preocupes te echo una mano porque es que hay tantas dudas que mínimo que estar ahí echándole una mano sí, sí vamos creo que el conocimiento es lo que más se necesita ahora mismo en el sector y además es que aunque lleves bastante tiempo te queda muchísimo por conocer y aunque seas un gurú o conozcas un montón de una red te cambias de red te cambian cuatro botones o cuatro comandos y eres un total principiante sí, sí y que todo todo esto se está inventando ahora o sea que no y no hay tutoriales no es tan fácil encontrar información como puede ser en WebDOS y no hay información porque es que muchas cosas es decir nuevas funcionalidades que luego desbloquean un montón de casos de usos en distintas industrias se están dando ahora o sea están apareciendo ahora entonces como todo esto se está construyendo sobre la marcha pues hay que ser muy flexible también y tener paciencia porque hay veces que quisieras hacer una cosa pero todavía no se puede o no lo sé ese es un poco el precio que pagas por estar también tan inicio sí, sí vamos estoy de acuerdo y bueno yo creo que ya van siendo las 10 de la noche más o menos llevamos una hora de Space yo creo que hemos tratado un poco todo sobre Kabila entonces si quieres lo vamos finalizando no sé si quieres decir algo más sobre Kabila y todo lo que estáis creando nada yo de aquí pues eso obviamente animar a si alguno de los que estáis por aquí queréis lanzar algún proyecto NFT queréis construir una colección y tal a que no tengáis miedo o sea el momento para aprender es ahora el coste es mínimo y sobre todo creo que la aprendizaje es brutal es decir lo bueno de lanzar una colección NFT es que te ayuda a entender muy rápido de qué va Web3 porque enseguida entiendes cómo la comunidad se involucra cuando posee el token enseguida entiendes de qué va el tema de los incentivos porque al final joder cómo puedo compensar a este que está trayendo tanto a la comunidad pues entonces la próxima colección ya te guardas a lo mejor 20 NFTs para premiar a estos miembros de la comunidad más activos creo que es un momento muy bueno para aprender ahora a equivocarse para que cuando venga la opción masiva todo lo que son perfiles de personas que tengan un mínimo de conocimiento de Web3 NFTs y demás es que va a estar tremendamente demandado entonces bueno pues eso animaros a que probéis con lo que sea que lancéis cosillas obviamente no hace falta gastar prácticamente dinero y aprender creo que es un sector muy chulo y pienso y yo creo igual hace 6 meses o 7 meses si te digo la verdad todavía no entendía o no sabía muy bien si esto realmente iba a transformar la sociedad como fue internet antes pero ahora estoy convencido de que sí así que bueno que nada que aquí pues eso cualquier duda también que tengáis si os puedo echar una mano con algo encantado de hacerlo bueno pues para los que nos estéis viendo en YouTube os dejaré los links pues tanto del Discord de Kabila como las redes sociales por si alguno tiene cualquier duda pues entréis directamente al Discord y preguntéis que seguro que estarán encantados de ayudaros y bueno si os estáis planteando lanzar vuestra colección yo por ejemplo la lancé en Polygon pero creo que Dera también o sea puede ser una herramienta muy potente y que se tiene que valorar pues nada un placer estar aquí gracias a ti por contar conmigo y estamos en contacto sí muchas gracias y nos vemos en el siguiente y un saludo a todos los que os habéis pasado un abrazo muy fuerte adiós venga hasta luego un saludo